Música Muy buen día tengan todos ustedes bienvenidos a estas dos clases de técnico superior universitario en seguridad pública Mi nombre es Gonzalo González y es un placer de verdad que me estés acompañando en esta ya nuestra lección número 7 En la lección pasada estuvimos viendo, estuvimos identificando ciertos aspectos y ciertos, más bien ciertas situaciones Y ver que hicieron mal o que hicieron bien o que hicieron de manera correcta y de manera incorrecta los elementos de seguridad pública para atenderlas Bueno, vamos a continuar con lo que es la cuestión de protección civil Porque incluso en la lección pasada vimos algunos elementos también que involucran a lo que es protección civil, a lo que es la Cruz Roja, etc. Sobre todo cuando es la cuestión de los sismos y de inundaciones En esta, bueno, en esta lección número 7 vamos a hablar sobre protección civil y calidad La clase número 5, la elección 5, estuvimos hablando sobre cómo identificar ciertos aspectos y ciertos elementos de protección civil Y que vimos hasta los colores de los chalequitos, ¿no? Bueno, en esta clase nuestro objetivo es identificar las herramientas de calidad para una mejor protección Y bueno, ya casi acabamos nuestro módulo Ya, oh, sí, podemos dar un respiro Porque sí, efectivamente es bastante teoría que próximamente en los otros módulos vas a poner aún más práctica, ¿no? Y que incluso vamos a tener la posibilidad de hacer algunas pequeñitas entrevistas Para que tú puedas, pues de alguna manera, entender un poco más la situación, ¿no? De cómo reaccionar hacia ciertas emergencias o ciertas situaciones de riesgo Pero bueno, vamos adelante Adelante Bien, la calidad y la seguridad y la higiene, ¿no? Seguramente, bueno, tú te recordarás aquellos bellos años de secundaria preparatoria Que teníamos materias que iban orientadas mucho a este sentido común Porque al final de cuentas la calidad, la seguridad y la higiene son cosas que debemos de saber ¿Vale? Entonces, no importa si somos universitarios, si somos de prepa, si somos de cualquier nivel O si tenemos estudios y no Creo que es una parte lógica la calidad, la seguridad y la higiene para salvaguardar la integridad de nosotros mismos Solamente que hay procedimientos que hay que seguir, ¿no? Documentación y todo ese tipo de cosas Pero bueno, para que una empresa y muebles o inmuebles, perdón, los ciudadanos Esté a salvo en una situación de riesgo o emergencia Es necesario implementar acción de prevención Y para poder diseñarlas es necesario estandarizar los modelos de dicha prevención Ajá Es por ello que el aseguramiento de la calidad y los cursos de seguridad y higiene son tan importantes Si tú en algún momento trabajaste, vamos a ver, no lo sé En alguna empresa donde hayan ocupado maquinaria Esto de la calidad es sumamente importante porque hay que tener los manuales y todo En materia de seguridad, calidad, higiene y seguridad pública Conviene obviamente llevar un registro de manera al menos cualitativa De lo que nosotros observamos para mejorar la seguridad pública Porque, bueno, de manera estadística sí lo podemos llevar Y de hecho, pues hay métodos, ¿no? De estadísticos que puedan evaluar un riesgo o que puedan evaluar algún peligro Y hasta qué magnitud es evaluado esa, bueno, esa prevención o ese peligro ya, ¿no? Sin embargo, sería conveniente nosotros que en materia de seguridad Lleváramos una especie de diario En cualquiera de las situaciones que presentamos a diario Vamos a suponer Si vamos a evaluar la calidad que llevamos En cuanto a la seguridad pública de los asaltos Pues habría que tomar en cuenta ciertas categorías O ciertos estándares para poder evaluar si estamos haciéndolo bien o si estamos haciéndolo mal En cuanto a haciéndolo bien o mal Pues se me ocurre, por ejemplo Hacer la labor de patrullaje En cuanto a las concesionarias Que no sería como tal un patrullaje Pero sí una revisión En cuanto a las concesionarias De qué es lo que les piden a sus trabajadores Para poder brindar un buen servicio Porque muchas veces Estos trabajadores pues están En complicidad con Delincuentes ya sea por voluntad propia O porque están siendo amenazados Y esto no, o sea Vaya, va a tomar consecuencias Dentro de la ciudadanía civil, ¿no? Entonces, desde ahí podremos Nosotros evaluar Qué es lo que nosotros podemos Verificar de las concesionarias Que están haciendo bien Dos, incluso hasta revisar Los camioncitos Los taxis Los autobuses Las combis Etcétera Los Uber incluso O sea, bueno Estos servicios De transporte Y llevar nuestro diario O bitácora Porque una cosa es diario Otra cosa es bitácora Ajá Que sería mucho más ideal Una bitácora Por la cuestión De la veracidad De los datos Y de De estarlos verificando Ajá Y bueno Esa sería a mí Una estrategia Que podríamos nosotros Utilizar Y que obviamente Cuando nosotros estamos Recolectando datos Podemos nosotros Sintetizar los diagramas En toda esta parte Y calidad Para poderlo entender Y poder llegar A una solución Mucho más sencilla Y más clara De lo que ya De por sí Es un poco complicado Y eso es en el caso De algunos De De las cosas Que pasan En la vida cotidiana Porque también Podríamos hacer La seguridad De nuestro propio cuerpo Ajá De nuestros Propios elementos Porque ¿Quién nos dice Si estamos Haciendo lo correcto O sea si hay manuales Y hay todo Pero al final de cuentas ¿Quién nos va a revisar? Entonces Si tenemos Una jerarquía Tenemos nuestros supervisores Tenemos a nuestros jefes Pero de manera propia O de manera De equipo También lo podríamos hacer Para mejorar el servicio Y que obviamente Los ciudadanos Pues se sientan Con mayor protección Obviamente sería No muy conveniente Hacerlo Por ejemplo Que Robo de autos Robo de motocicletas O sea hacer tantas categorías Es aquí donde La estadística Y nuestra lógica Van a interferir mucho En nuestra toma de decisiones Para poder categorizar En una sola clase A varios Delitos Que tienen a lo mejor La misma raíz Y poder decir Ah mira A lo mejor Toda la cuestión De robo La vamos a englobar Como Bueno O vamos a categorizar Las siguientes ¿No? Como Robo a transeúnte Robo a transporte público Robo en casa habitación Robo a negocios Y otra Así otra Diferentes categorías ¿Me explico? Pero hay Varias estrategias Para llevar Una buena calidad De nuestra empresa O de algún suceso Ahora ¿Qué es lo que debemos de hacer Para entender a la calidad? Pues primero Definirla Ajá Definir los estándares De que Vamos a llevar a cabo Un proyecto O alguna situación ¿Por qué lo menciono? Porque dentro de los protocolos De prevención Se debe de llevar Bastante Estas estrategias De calidad Ya que conocimos O definimos Lo que es la calidad Vamos a dar El seguimiento A esta Que es asegurar Que la calidad Pues sea Bien ejecutada Por parte De los subordinados En dicho proyecto ¿No? El tres El control de la calidad Que habría que estar Monitoreando Y habría que hacer Auditorías de calidad Que creo que todos Hemos pasado Por ese proceso Y cuatro Hacer cambios Mejoras Para incrementar La calidad De resultados Así en la auditoría Y este Te sale mal algo Pues hay que cambiarlo O mejorarlo No sé Cómo puedan considerar esto Pero algunos decían No se trata de cambiar Sino de Mejorar O de ¿Cómo se dice? Vaya Que no es como tal Un cambio Pero si había que Transformar Otra situación ¿No? Entonces todo esto Nos va a servir Y dir Oye Pero eso es como que A nivel industrial También nos sirve Dentro de nuestra Seguridad pública ¿No? Porque al final de cuentas Si un instrumento Se cae Y se cae Enciba de nosotros Por por algo Ahora Existen Bastantes Hay bastantes Metodologías de calidad Que sería Muy tardado Mencionar todas Y mencionar Realmente Para qué sirve Cada una Pero para Procesos de Prevención De accidentes O cuestiones De riesgo Las más Utilizadas Son Las 5S El método PDCA Perdón PDCA El CAISEN El diagrama De Chicago Y el diagrama De flujo Que dentro De estos 5 Lo que son Las 5S Y otros más Son los más Más enfocados Aún A la calidad O a Revisar Nuestra calidad De prevención ¿No? Entonces La calidad ¿Cómo la vamos A estar cuantificando? ¿O qué características Debe de tener? Debe de llevar Una metodología Adecuada ¿No? Debe de llevar Una supervisión Una comunicación Normativa Y estándares Los estándares Son los que nos van A proporcionar O nos van A cuantificar Qué tan bueno O qué tan malo Es nuestro proceso De prevención O los materiales O los equipos Que utilizamos Para dicha prevención Y para ser honesta Aquí si muchos me dicen Ay es que nos fijamos Mucho en el proceso De calidad De los japoneses Sí Pero solamente Recordemos Que los japoneses Tienen un buen control En cuanto a Prevención De sismos Porque con ellos Si son más Más Caóticos O los resultados Si son más severos Con ellos No estoy diciendo Que son mejores Que nosotros Simplemente Es las necesidades Que ellos tienen Sus temblores Más pequeñitos Son de 6 grados Y el de nosotros El más grande Es el de 8 Para ellos Un terremoto De 9 grados Es Hasta dentro De sus estándares Es normal ¿Vale? Entonces De estos Porque Si es la 5 veces Es japonés El Kaizen También es japonés Y el diagrama De Ishikawa O sea Hasta su nombre Lo dice ¿No? Pero vamos a conocer Algunas de estas Y otras más A lo largo De nuestro curso Ajá Pero por ahorita Nos vamos a enfocar En las más conocidas Y en las más usadas Aquí en México Que son Para empezar Las 5 S ¿Qué quiere decir Cada S? ¿No? Bueno En realidad Muchos ya me dicen No es que no son 5 Son más Pero No, no, no Solo son 5 De ley son 5 ¿Vale? Entonces Se llama 5 S Porque cada palabra Empieza con S Y son palabras japonesas ¿Vale? Entonces por eso Es el de las 5 S La primer palabra Y al final es un ciclo O sea No tiene inicio Ni final Pero para poder entender Y llevar una organización Vamos a poner A primer palabra Como C y I Que es clasificar Y seleccionar ¿No? Lo necesario De lo innecesario Y desalojar Lo innecesario Ajá Entonces hay que saber Es como si estuviéramos Escogiendo la chatarra Ah, esta sí me sirve Ah, esta no me sirve Esta sí Esta no Pero considerando Para qué nos va a servir Porque Ejemplo Si te compraras O te encontraras Una Llave Como de la De esta De especie de cruz Que nos ayudan mucho En el mantenimiento De las llantas Es como para quitar Como los Los botoncitos Que vienen en las llantas De los carros Que no me acuerdo Ahorita Esa te sirve Ajá Pero Dime tú Para qué te va a servir Un perico Todo oxidado Que ya se está desarmando Porque ya lo Está súper corroído Por todo Lo que Está expuesto Entonces Es eso ¿No? O sea Son herramientas Las dos Pero una Este monestay Me puede servir Para algo Porque me está automatizando O sea Tengo tres herramientas En una sola Hay comparación Del perico Que ya está oxidado Y se vive ¿No? Entonces Eso sería Seiri Después sigue Seiton No son muy buenas Pronuncias en japonés Son Seiton Que es Ordenar Crear Un lugar Organizado Donde se puede tomar Enseguida Lo que se necesita Al momento Que se requiere Aquí con Seiton En una empresa O en alguna situación Es tener bien organizado Ah mira Este está temblando Y está bien No podemos hacer nada O mucho al momento Pero cuando se termine Seguramente Debe de haber heridos Entonces Es muy Obligación Tener pues El equipo De primeros auxilios A la mano O al menos Saber yo utilizarlo Puedo conseguirlo Donde quiera Porque en teoría Cada uno De los mexicanos Debe de tener ese kit Y no nada más Los mexicanos O sea Cada uno De los ciudadanos Del mundo Debe de tener Un kit De primeros auxilios Ajá Pero hay que ubicarlo Bien O sea En donde va a estar Si tú lo vas a poner En tu sala En tu sala Tiene que estar Si lo vas a poner En tu baño Etcétera Etcétera Que lo ideal sería Que cuando Empieza a sonar La alerta sísmica Pues saques Todos tus documentos Y saques Ese tipo de material ¿Vale? Bueno La siguiente Se hizo Que es limpieza Comprometerse A mantener Pues todo limpio ¿No? En el área de trabajo Antes y después De ejecutarlo Hoy justamente Estaba recordando Esa situación Cuando Pues estaba Vocalizando Para hacer este Este video Pero Bueno Yo sé que Que a veces Nos falta un poquito Más de experiencia Al hablar al micrófono Pero bueno Esa no fue la situación Yo recuerdo Que Estaba ya dando clase Cuando empezaron Los sismos Que por eso Voy ¿No? Y O alguno de mis Compañeros profesores Se había atorado A la hora de salir Porque Los alumnos Solamente llegan Y adentran la mochila Y eso puede ser peligroso Entonces Como puede ser peligroso Porque tenía ahí La mochila Perdón Ahí tirada Pues Podría ocasionar Un accidente Y entonces O pudo retrasar Que de hecho Lo que pasó Retrasó Como que su bajada Gracias al cielo No pasó nada Pero pues Te pones a pensar ¿No? Que si no está limpio Puede Se puede ocasionar Algún accidente Luego tenemos Seiketsu Que es mantener El ambiente de trabajo Logrado Clasificar Ordenar Limpiar Y estandarizar Ajá Aquí no es tanto La costumbre De estar Pues relacionándose Pero si que tengas Limpio tu lugar De trabajo Y Mantenerlo ¿No? O sea Ah si hoy está limpio Pero mañana también Tiene que estar limpio Y el último sería Shitsuke Que es la disciplina ¿No? Que es acostumbrarse A cumplir Cada una de estas reglas Sin excepción Y sin que algo salga mal Ajá Entonces Esa es la formación De hábitos Y yo alguna vez Leí en un libro De pedagogía Que no existe La educación A partir de De un hábito Sino que el hábito O la disciplina Mejor dicho En este caso Nace Como resultado No sea así Sino que nace Como un resultado De algo De un procedimiento Pero bueno Estas son las 5 S Es de origen japonés Este sistema Pero nos va a servir Para identificar problemas Ajá Y darle una posible solución Ahora vamos con el siguiente Ruta crítica ¿No? Porque bueno Un poquito antes Hay diagramas Me voy a regresar tantito A esta Hay metodologías De calidad Que llevan un diagrama De flujo O sea como que Una recetita Para saber Cómo seguir Pero hay otros En donde no Entonces ¿Dónde implica Que nuestra acción? En tomar la decisión En qué Qué estrategia Es la que a mí me conviene Debido a la A la situación Que estás pasando ¿No? Entonces El de El diagrama de 5 S El Kaisel Yo lo ocuparía Mucho Para Pues definir Todos estos errores ¿No? Pero también El diagrama de Chicago Que es el de la Leta de PES Me hace referencia A buscar Causas Y buscar La solución Dentro del mismo Diagrama de PES Para que yo lo pueda Desoluzar Pero bueno Ya Pequeño paréntesis Ahora sí Otro también Que ocupamos Es la dichosa Ruta crítica ¿No? Que se basa En la Claridad del compromiso Y el establecimiento Del plan ideano Para alcanzar resultados Que obliga a la ley Como un plan idóneo Pues sí Algo que entre Cuando decimos Pues lo ideal es esto Pues lo ideal es aquello Es eso ¿No? Entonces Para poder hacer esto Necesitamos Primero crear El código Bueno Definir el problema Y crear un código Posteriormente Tenemos Vamos a tener Varias acciones Porque aquí Por ejemplo Es un diagrama X Random Para explicar Cómo se hace Una ruta crítica Entonces ya En el primer Círculo Que tenemos acá Tenemos uno Que bueno No tenemos el nombre Pero es la creación Del código Entonces Ya depende de mí Si lo voy a transmitir A otra persona Así en cachitos Como la factorización Perdón Como la Refactorización O sea Algo X Super Super Chiquito Pero concreto ¿No? O probar la funcionalidad O probar el rendimiento Eso ya va a depender De nosotros Si es probar La funcionalidad Entonces hay que hacer Un test de Regresión E implementar El código Bueno La ampliación Del código ¿No? O sea De que Ah Si es funcionable O no es funcionable La refactorización Si Si me Me puede ayudar Como para hacer Vamos a ponerlo así Es como si yo Inser un cambio Y tengo que aceptar Ese cambio O sea El cambio puede ser Super random Como ya se los dije O sea Puede agarrar Elementos de aquí O elementos de allá Pero debo de llevar Ese código Y ya cuando lo que tenga Voy a hacer una prueba De resistencia Para que posteriormente Pues simplemente La actualización Del código O una prueba De rendimiento Que también tiene El mismo destino Que una Refactorización Del código Ahora No sé si hayan oído De Chernobyl Allá En donde era La antigua Unión soviética Y Tuvo un accidente Con el reactor Nuclear Bueno Vamos a suponer Que su ruta Crítica Trataron de crear Un código Tomando la ruta De la Refactorización Del código Porque quisieron Hacer como una especie De cambio Y pues no lo lograron Porque pues lo único Que lograron Fue Que el planeta Estuviera contaminado Por plutonio Por varios años Y que toda la gente De ahí Estuviera expuesta Y estuviese Muriendo Y que hasta ahorita También todos Estos embiertes Están muriendo ¿No? Pero esa es otra Esa materia Perdón Esa historia Es materia Para otra elección Pero la cosa Estía fue así Había mucha energía Cumulada Porque al final De contar Nadie sabe A ciencia Cecta Cómo es que actúa La radioactividad O la energía Radioactiva Porque muchos Dicen que es buena Pero pues ¿A qué costo? ¿No? O sea que no es Contaminable Pero ¿A qué costo? Total Estaban haciendo Una prueba Los científicos Para ver cuánto Podía aguantar El reactor Sin electricidad O sea Solamente así fue O sea hubo una planeación Pero solamente Así fue de Oye vamos a planear Como que esto del reactor ¿Qué se te ocurre? Ah pues se me ocurre Quitarle una fuente de energía Ah pues sí Para ver cuánto agarra No, no Pues sí Ja, ja, ja Y eso fue lo que realmente pasó Cuando se tenía que haber hecho Una especie de simulación Para prevenir La situación En la que ahorita Está el mundo Porque sí Incluso Eso fue en los años 80 Porque Pues sí ¿No? Estaba en auge todo La guerra fría Y todo Pero al final Pues todo el mundo Estuvo expuesto Tanto es así Que en los años 86 y 87 Pues se presentó Lo que fue La leche radioactiva Y pues obviamente Tuvo consecuencias En algunas personas Entonces No funciona Este reactor Les ponen Una barra De grafito No funciona No aguanta toda la energía Y lo que hace Se explota ¿No? Entonces Debieron haber hecho Como una especie De simulación Aunque a lo mejor En la época No era tan conveniente Aquí lo que le achocan Muchos Era la guerra fría Y total Shalala Eso no nos vamos a meter Pero No tuvieron una acción De prevención adecuada Ajá Por eso Hubo una prueba De resistencia Y no No resistió Por lo tanto Como no resistió Pues no hubo Una actualización Del código Y lo que Hicieron en ese O en esa situación Pues frenaron La máquina La abandonaron Y ahorita O si no me equivoco Es el lugar Más radiactivo De toda la tierra De hecho Esto puede desaparecer La tierra Y todavía puede Mantenerse ahí El plutonio Flotando Así de la nada Y así Miren Es el plutonio Y se te contaminan Por el universo Entonces Los métodos De ruta crítica Tienen que estar Bien diseñados Porque si no Va a pasar Lo de Chernobyl Y no nada más Chernobyl ¿No? Aquí por ejemplo Fue el caso Muy sonado Que sea verdad Sea mentira Porque pues Muchas veces Se dijo que era verdad Y muchas veces Se dijo que era mentira El de la escuela Enrique Rebsamen Que fue en el 2017 El sismo Y que la supuesta Chica ¿No? Trida No sé qué No me acuerdo Pero que era una niña Que estaba ahí atrapada Y que después Dijeron No, no es cierto Muy independiente De si hubo Truco Pantalla de humo O lo que fuese Pues no se llevó Una ruta crítica Adecuada ¿No? Entonces Ahí con Con los de estos Del Enrique Rebsamen Pues no se llevó Ahí la ruta crítica Para salvar a la chica A la niña No para evitar Que se cayera De edificio Para eso Uff Hay que meter ahí A los Este Textos Y todo eso Pero no Ahorita tú No te importa eso A ti lo que te importa Es la vida de la niña Ajá Entonces Entonces cuando fue esto Del Enrique Rebsamen En todo mundo Estaba Canta Y no llores Apoyando Atenta a las noticias Y todo Pero nunca sacaron Nada Entonces La ruta crítica También implica Si estaba diciendo La verdad Si está pasando Esto en realidad Si esto Si aquello O sea No nada más Es dar por hecho Algo Sino que Desde afuera Verlo con otra Perspectiva Para ver Si es real Que tanto puedo hacer Etcétera A eso se le llama Crear código Ajá Si ya Si ya dije No pues Si si está pasando Entonces Voy a probar Lo que es la Funcionabilidad A lo mejor Con los del Enrique Rebsamen Si fue Idónea la respuesta De tratar de buscar A la niña Porque era una sobreviviente Y todavía según Yo estaba mandando Mensajes de Whatsapp Entonces La funcionabilidad Ya casi estamos llegando Porque se derrumbó La escuela bastante Entonces O fue muy feo Entonces fue La funcionabilidad Ah si Si está sirviendo El método Que yo escogí Para poder Rescatar a la niña Si hubiese sido Una refactorización Un cambio Había que entonces Cambiar la estrategia Y ver Que era lo que más Nos convenía Para que ella estuviera Sana y sano Y Una prueba de rendimiento Estas no se hacen mucho En situaciones así Esa sería más Como para Checar algún No sé Algún equipo Que pueda ser De rescate O algo Eso si nos servía Para eso Bueno Vamos a ver La funcionabilidad Porque pues Estaba funcionando Entonces Hacemos un test De regresión Que Ah si Estamos evaluando Las cosas Desde A un paso Antes Y ya Implementar La actualización Del código Ya vamos a Rescatar a la niña Y listo Entonces Aquí se trata De llegar A la implementación A la actualización Del código Para Que aquí es un ejemplo Realmente es aquí Un ejemplo De De cómo implementarlo En una funcionalidad Informática Tal vez Pero tal vez Lo podemos también Interpretar Como que Es en serio Porque al final De cuentas O sea Para cualquier situación Es a lo que me quiero Dar a entender Porque aquí dicen Creas el código Refactorización Del código O sea Es un cambio Pero si te das cuenta Todo se basa En códigos Tu Tu modo de hablar O de comunicarte Con otra persona O con otro elemento Va a ser por medio De claves Que son códigos Ajá Entonces Tú todo esto A pesar de que Esto es para un sistema Informático Se puede interpretar Para una situación Real Que no tienes Fines informáticos Ajá Porque vuelvo Todo es un código Todo, todo, todo Entonces tenemos Que verificar Si es funcionable Mi gruta crítica Ajá Si es idónea Para los resultados Que me están pidiendo Para todo lo que Me piden De manera legal Y que obtenga yo La satisfacción No la No bueno No la satisfacción Sino que la Que yo salve A alguien Que yo tenga La responsabilidad De que alguien Ya está ahí conmigo Vamos a ver un ejemplo Para que lo puedas Visualizar mejor Esto es sobre un incendio Ajá Y a esto De hecho Se le llama Diagrama de bloques Pero el fin Del diagrama de bloques Es explicar Una ruta crítica Ajá Para ver Qué tanto Está el establecimiento O qué tan Idónea es Mi ruta crítica Mi solución Para yo poder Ponerla en ejecución Aquí es la emergencia Ajá Eh Desde acá empieza ¿Eh? No empieza desde acá Bueno Total Se activa Un pulsador De incendio O sea Empieza la emergencia Ya se detectó Hay un incendio Y Quién la detectó ¿No? O sea Si fue una fuente Humana O En su defecto Si fue una alarma O Estas alertas Contra incendios Etcétera Etcétera Entonces Si fue de la mano Humana Ahí está Mi primera ruta crítica Tuvo que activar El botoncito De incendio Ajá Y se la va a pisar Al jefe del área Pero si fue Automática Pues Primero Se da el aviso En central Ajá Centralita Que es como Que el control De mando Y después Ya se llama Al jefe ¿No? Eh Ok Ya cuando se llama Al jefe De sí o sí Acuden al punto De emergencia Tanto el jefe Como todo El cuerpo De bomberos ¿No? O sea Si ya se está atendiendo La emergencia Todos los elementos Que son necesarios Para atender la emergencia Entonces Ya se ve ¿Es real La emergencia? Si No O como Entonces El jefe Del departamento Va a llamar A los bomberos Para ver si es real Ajá O sea Primero se lleva Así como que Al equipo De Vamos a ver Si hay algún herido Etcétera Etcétera Eso es lo ideal Y si no Nada más puede ir Porque solamente Se va a hacer A la labor de infección Pero bueno Si es la emergencia Es real Porque luego Las alarmas Se van solas Pues ya Este Se llama Los bomberos Y ya No Hasta ahí Pero si es Una emergencia Que tiene fin Pues ya O sea Ya no puedo hacer más Ya Ah mira Yo la pude controlar Ahí estaba el extinto Lo apague Y ya Soy El héroe Pero Si la emergencia O en este caso Bueno si Si la emergencia Sobrepasa Los límites De los Bueno Del jefe Entonces Vamos a hacer Esa valoración ¿No? O como la hacemos Porque si sobrepasa Hay que llamar A los bomberos Pero si no Y quiero ser héroe Bueno Intento ser el héroe Tengo que saberlo ¿No? Primero Hay que valorar La emergencia Entonces Si es un fuego Pequeñito Pues ahí está La magnitud Y se intenta Extinguir el fuego Con nuestros Extintores Ajá Pero si es un fuego Grande No Pues ahí Ni como hacerla Porque de hecho Ya no nos correspondería Ni a nosotros ¿No? Aunque seas tú Trabajador O lo que sea Pero ya no nos Correspondería a nosotros Porque pues ya Necesitamos ahí Ahora sí La acción De los bomberos Para poder Llevar a cabo Esta extinción Del fuego Ajá Entonces Ya se extinguió El fuego Se ordena La evacuación Ajá Si es que es muy grande Por eso está De este lado Pero Si es pequeñito Y se extinguió Con el extintor Valga la redundancia Pues entonces Ya para qué me preocupo Ya Solamente Se verifica Que Si no haya Lesionados Si no Si no Algo Que yo necesite Hablar Emergencia Si no Pues entonces Aquí se rompió Una taza Y cada tiempo A su casa Y ya Tan tan Se acabó Así de simple Entonces Aquí A lo que quiero Que vos entiendas Es que hay varias Rutas críticas Ajá Por eso El código ¿Cuál es? Una alarma La detección Del código Que ya puede ser Humana O puede ser Automatizada Dos Como lo vimos Acá Hay que ver La funcionabilidad Si hay que volver A corregir Algún error O una prueba De rendimiento Ajá Aquí Pues nos vamos A ir más Por la La funcionabilidad Si funcionó Esta palanca O mi Alarma Automática O si me funcionó Mi humano Que si supo Atender el incendio O sea Si supo Qué hacer Y ahí Todo se desglosa Por eso Es un código No lo ven tan Literal Es un código Que nosotros Debemos de seguir O una recetita Para que podamos Salvar a la gente Bueno Espero que hasta aquí No haya ninguna duda De entrada La calidad Está presente Desde el momento Del extintor Si sirve No sirve ¿Por qué no sirve? ¿Por qué no nos ha llevado A que se calibre O a que se vuelva a llenar? Etcétera ¿No? Es de ahí Dos Los humanos Están capacitados Para atender Un tipo de emergencia De esta índole Si y no ¿Por qué? Porque no les has dado La capacitación Etcétera Etcétera Eso es lo que pasa ¿En dónde más? Pues desde entrada Aquí Viendo este diagrama A esto se le llama Un diagrama De causa Y consecuencia O diagrama de flujo Que yo lo conozco Cumpliendo con la normativa Porque al final del día Está diciéndoles A todo mundo Así Hay que seguir Con esta normativa Hay que seguir Las reglas Porque si no Nos vamos a Ir para el hoyo Nos vamos a ir De mineros Y pues no No se vale ¿No? Entonces No se vale Me refiero a que Por un error Que tengamos Alguien O sea Nos llevamos A todo mundo Si somos humanos Si tenemos De O sea Si tenemos Errores Todo Pero en este tipo De situaciones No se vale decir Ay pues es que Me equivoqué Ay pues es que Me tardé No Porque para eso Tu toma de decisiones Va a ser Extremadamente importante Y bueno Esto también Se puede hacer En otros diagramas Que es el de Ishikawa Que parece un pez Así de plano Parece un pez Donde la cabecita Es el problema Principal O es la solución Que queremos llegar Y cada espinita Es una Solución Y un problema Ajá Entonces Es ahí donde Se puede visualizar También existen Otras que son Las militares Estándar Pero eso ya tienen Otra Otra funcionabilidad Porque algunos Métodos de calidad No se aplican Como para Situaciones de riesgo Y desastre Como estos Sino que Se implica más Como para medir La calidad de productos O cosas así Entonces Al final del día Hay que saber Identificar Qué elementos Sí Y qué herramientas No me sirven Para aplicar La calidad Dentro de De la seguridad Pública Ajá Eso es para Cuantificar Porque también Entra la calidad De la seguridad Y la higiene Para saber Qué hacer En caso De esas situaciones Sea civil O sea El servidor público O sea Todos debemos De tener Ese sentido Común Y por eso La lógica De nuestra cabecita También es importante Para estos Tipos de Situaciones ¿No? Pero bueno Ahora sí Vamos a continuar El S S C Que es el sistema De control interno Hace una fase De planificación Para que nosotros Digamos Uy Sí Era así Entonces Hay que planificar Bien las cosas Ajá Si bien Todas estas Diapositivas O esta información Que te estoy Proporcionando Es más Como que la acción De protección civil También no está De más Que tú la sepas Porque al final Tú también No es protector Bueno La fase De planificación A una Si lleva Tres etapas Que es donde Más podemos Intervenir Por eso No te vamos A poner Las demás Tapas Porque si Lleva más Bueno Podríamos Poner Como un ejemplo Para acciones Preliminares Porque aquí Dice un acta De compromiso Ok Sí Hay que planificar Quién va a ser El líder Para llevar Un sistema De control Interno Eso es a lo que vamos Entonces hay que Tener toda esta parte Administrativa Al 100 ¿No? Conformar El comité De control Interno O sea También Va a ser líder Pero de quién ¿Va? Entonces Esas son Acciones preliminares O de prevención Y obviamente Sensibilizar Y capacitar El control Interno Ay Mira Nosotros ¿Qué es? ¿Qué es lo que hacemos Muchas veces En las empresas? Y por ejemplo Aquí en CT Si nos ha tocado Poner Alguien A designar Alguien Por piso De que si está Temblando Y todo eso Y llevar Como que Las Delegar Funciones ¿No? También Ah ok Monse A ti te toca Ser el líder Del piso Y tú nos vas a ser El primero En avisar De que está Temblando ¿No? Y aquí está Tu silbatito Y los demás Ah si Tú vas a ser Un líder Un brigadista ¿No? Tú nos vas a ayudar A desalojar A los alumnos O a los No sé ¿Qué sé yo? Ajá Y hay que capacitarlo Porque también si nada más es de Orale y asalte Pues no Hay que ser Tener tacto Saber cuáles son Las notas de evacuación Y todo eso Bueno En la etapa 2 Que es Identificación de brechas Pues hay que elaborar Un programa de trabajo Para realizar un diagnóstico Esto ya también es Más labor de prevención Ajá Si yo estoy trabajando Cerca de De una zona insegura Vamos a poner Cualquier zona X Que nos manden A cubrir una calle Pero tú sabes Que en esa zona Matan Porque es lo que Pienzan uno ¿No? Ay me mandaron A X zona De X municipio Ay de ahí Está bien feo Es que matan O asaltan O te secuestran O esto Tranquilo Porque por eso Vas a elaborar Un programa de prevención Hay que revisar Por qué están asaltando Por qué están robando Por qué lo hacen ¿No? Y ese es un programa De diagnóstico Y después Hay que ejecutar El diagnóstico Pueden ser entrevistas Pueden ser millones De herramientas Pero eso ya Te lo va a definir Tu jefe Y bueno Elaborar el plan de trabajo Con base a los resultados Del diagnóstico ¿No? Ay ya vi que asaltan mucho Pero es porque No hay alumbrado Porque hasta eso Implica ¿No? O porque Hubo elementos Que fueron corruptos Anteriormente Que me mandaron a mí O porque Simplemente la gente Es hostil Y no me quiere ahí Porque también Están los usos Y costumbres Las reglas del barrio Que también dificultan Un poquito Nuestro labor Etcétera Entonces todo eso Hay que hacer Para un sistema De control interno Que nos vaya Que este sistema De control interno Es como El estándar De nuestra calidad Ahí es donde Nosotros vamos a ver Con ayuda De estos gráficos De estos De estas herramientas De calidad Es una labor De prevención Entonces con esto Yo tengo un diagrama De flujo Donde dice Si, si asaltan No, no asaltan Si por eso ¿No? Entonces dependiendo De la ruta crítica Que tome Nuestra situación Vamos a elaborar Este sistema De control interno Pero es dependiendo De la ruta Que esté tomando Y para eso Necesitamos pues Voz y experiencia ¿No? Y pruebas Y es así Cuando el sistema De control interno Tiene la siguiente estructura Donde ¿Quiénes van a participar? Vamos a tener Personal de primera respuesta Ajá ¿Qué vamos a hacer Algunas veces nosotros? Ah, ok Este Tengo una situación De emergencia Por favor Acúlleme La educación ¿Qué tanto sabemos De cómo transmitirnos? Porque O sea La educación No es de nada más Libros y todo eso Sino de inculcar valores Con costumbres Todo eso Y no vamos a estar diciendo Oye O no nos van a decir ¿No? Este Oficial O Oye Hola Por favor ¿Me puedes ayudar? Se le acaba de caer Una piedra A A mi hijo O sea O se cayó O algo Y tú para qué ¿Y qué quiere que yo haga? O sea No podemos tampoco Contestar así También la parte psicológica Es bastante importante Y más Bueno Aquí le pusieron Empresa privada Pero no tanto lo privada Sino que la empresa en general ¿No? Y pues Obviamente la acción De lo que es Los servicios de salud Pública y privada Entonces Vamos a Tener estas características La estandarización O la terminología De común ¿No? De Tenemos un Y dicen una clave Es que no dice Esas claves Y tú ya sabes Qué significa Esa clave ¿No? Vamos a tener Un centro de mando Que es estable Bueno Sus labores Van a ser establecer Y transferir Información Al mando Cadena de mando Unidad de mando Y comunicados Unificados ¿No? O sea Prácticamente Ahora sí que Sería el comunicativo De todo Tenemos la parte De la planificación Y estructura Organizacional Que Quién va a manejar Objetos Quién va a Tener la acción De los incidentes De manera práctica Y también de manera Administrativa ¿No? El alcance Del control Y la organización Modular Que obviamente Por no No estar del área O qué tal si Al que emiten Los reportes Este Pues hubo un sismo Y un sismo Perdón Y se quedó atrapado O sea Tampoco eso es De que hay Pues se quedó atrapado Pues de un modo Que se reporte El mismo ¿No? Pues no O sea También siempre En tu posibilidad Hay que apoyarlos Para eso En la comunidad Este curso Para que tú Conozcas realmente Lo que es La labor De seguridad Pública También hay que ver Las instalaciones Y recursos Si adecuadamente Está bien Estructurado Nuestra organización No nada más Para poner Nuestras oficinas ¿No? Sino que también Te atienden bien Etcétera Etcétera El manejo De las comunicaciones E información O sea Esta es la parte Creo que yo Más importante Porque si está pasando algo ¿A quién le avisas? O ¿Cómo te avisas? Ajá Y también tenemos La parte Que es del profesionalismo Que Él nos emite Nuestros juicios Nuestros valores Qué tan responsables Somos Y Realmente Qué tan corrupto Podemos ser En una situación De emergencia Así que Yo te pido De favor Te lo suplico Que no te dejes Llevar por eso Porque si tú Estás en este Curso Y en esta carrera Es una carrera Todo este De seguridad Pública No te dejes Llevar por el dinero O deslumbrar Por cosas así Porque Ahorita tú Estás salvando Una vida O estás ayudando A una vida Tú no sabes Si a la vuelta De la esquina Tú necesitas Lo mismo O te encuentres En la misma situación Entonces Todos estos aspectos Psicológicos Económicos Sociológicos Políticos Sí 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 Toman en cuenta El desarrollo Adecuado De un individuo Y de un individuo Que se encarga De cuidar a individuos Dentro de una sociedad Y es entonces Cuando te das cuenta Que protección civil Va más allá De estar Con un chalequito Llamativo En una situación De emergencia O nada más No nada más Es una situación O un departamento Que dice ¡Ay! Están ahí los policías Que nos ayuden No, o sea Es un mundo Y esto nada más Son dos Bueno, unos pequeños puntos Que nos van a ayudar Para que tú puedas Conocer Y poder ayudar A atender la emergencia Pero protección civil Es un mar de información Que sí vamos a ir abordando En otros temas Un poquito más De esta información Hasta incluso Otro voy a decir ¡Ah! Esto no es Protección civil Pero date cuenta No, o sea Sí Sí es mucho De toma de decisiones Ya empieza Aquí la parte psicológica En cuanto a nuestro trabajo Porque Si algo te voy a decir Es que Cuando tú trabajas Con la gente O sea Que no has trabajado Con máquinas Con números Ni nada de eso Y tu labor es Tener una comunicación Con la gente Que siempre Van a buscarte A ti Como su protector Como el que los ayude Como el que les dé Una solución Rápida y efectiva Aunque no la haya En el momento Pero te van a buscar A ti Entonces Por favor Cuida tu imagen Cuida todo de ti Si no crees Hay veces Que en que Híjole No puedo cubrir Otro servicio Porque a fuerzas Es este Pues ni modo Trata de hacer siempre Lo que está en tus manos Y necesitas apoyo También bien Pero también Debes de tener en cuenta Que el aspecto psicológico En tu trabajo Porque estás tú Conviviendo con gente Es primordial Así que Si tú no te sientes bien De psicológicamente O algo así Pues te ayuda Porque va a ser difícil Que tú puedas ayudar A alguien Estando en esa condición ¿Vale? Bueno Vamos a dejar Nuestro video hasta aquí Solamente era Para terminar La parte de De protección civil Que nos va a ayudar Más adelante Sobre todo En las clases De prevención ¿Vale? Entonces Cuídate Y nos estamos viendo En un próximo video Bye